Música Gracias por su tiempo, por su espacio, hoy es proceder a la orden del día, pero primeramente quiero agradecer y dar la bienvenida al presidio, bueno, pues como comenzamos con nuestro presidente, licenciado Leonardo Luzguerri Gutiérrez, presidente de la Nación de Torreos, con el ingeniero Carlos González, representante de la Nación de la Nación, muchas gracias. El licenciado Luis Eduardo Olivares, secretario de Economía de Ecuador, muchísimas gracias. El ingeniero José Luis Benítez, profesor de la Nación de Torreos, el licenciado Lucina Carlos González Castro, director de Economía de la Nación de Torreos, muchísimas gracias por mi respuesta, gracias. Y por supuesto a nuestro compañero, el ingeniero Mario Hernández, del Comité de Regulación con instituciones de educación superior, muchísimas gracias. Agradezco mucho al gobierno, al estado de Coahuila, a través de su secretario y secretario del comité de Economía de la Nación de Torreos, muchísimas gracias por todo, por todo tu apoyo independente. Igualmente, al colaborador, el colaborador, igualmente, agradezco a la empresa directiva que está con nosotros, el ingeniero Carlos González Silva, por presentaciones, en la esperanza de ustedes. Entonces, lo que esperamos de este evento, como lo vamos a mencionar, es crear negocios, dado que se va a hacer más grandes empresas en la región, ya se acaba con las pymes, también ya se acaba con las pymes, se generaron para esta mañana 234 cifras entre estos dos grandes pymes. Entonces, creo que va a ser un gran globo y que vamos a tener algo muy raro. Nos sentimos también muy raro, dentro del programa del día de hoy tenemos una conferencia a cargo del ministro y consejero Jorge Peino, en relación a la Unión Europea en México, a quien agradezco enormemente su presencia y el esfuerzo de poder venir aquí a la reunión. Creo que va a ser una mañana muy, muy productiva y muy agradecido por la presencia de ustedes. Hola, buenos días a todos. Un gusto poder estar aquí. Representación de nuestra Presidenta Nacional, la Comisora Esperanza Ortega, quien celebra mucho todo el trabajo que ha estado realizando esta delegación de Turrión. Como bien dice Alejandro, son 80 años de estar apoyando a la industria, de estar impulsando los negocios entre la industria. Dentro de nuestros asociados, casi el 83% de nosotros son micros y fibras. Este tipo de eventos refuerza el compromiso que tenemos con la micro y con la pequeña empresa de involucrar a la cadena productiva, principalmente a la cadena de exportación. Entonces, este tipo de esfuerzos, estos eventos, nos ayudan a brindarle las herramientas necesarias a todos los mictos y pequeños industriales para que vayan agarrando las destrezas que este mundo competitivo ahora está demandando. El tema de llevar a nuestra región a un nivel económico y con grandes resultados es una tarea de todos. Hoy te invito a que está al lado del gobierno, ya en algún momento, como bien comento, a los estudios también del lado de la parte de la iniciativa privada. Y bueno, por eso es que la encomienda del gobernador Fernando Jiménez es muy clara, al final de tratar de llevar un desarrollo económico homogéneo en todo el Estado. Es un Estado sumamente gran, diverso, de cinco regiones las cuales hay que atender, algunas con unos retos más importantes que otros. Pero creo que en la laguna ya se ha hecho un gran... ya llevamos un gran tenso de ponida. Entonces, creo que esa parte nos pone en una posición hoy día privilegiada y tendremos que ponernos a trabajar para obtener los resultados y llegar al igual que lo que queremos. Y bueno, en el preámbulo del aniversario de Cana 5, que iré a este gran evento, pues no nos quedamos nada más que felicitarlos. Digo, se ve la gran participación. Agradecer al técnico Terrell y a mi alma mágica, que va a ser el día de hoy. Con ustedes, a este esfuerzo de generar un esfuerzo, de construir una relación en donde también podamos exponer lo que es nuestro talento académico. Y que en ese sentido, lo vamos a configurar en lo que es el Estado Covino y lo que es la que marca la primera en donde lo que queremos es final, sumar a sonar de cuentas con lo que es la parte del talento. Un valor, un valor con la final, un conocimiento y un legado que tenemos cuando estamos llegando a la casa sin cuenta. Es un gusto hoy, Luis, como el Saluno, como el Saltec, la Rebebe, que en el Pueblo. Ojalá que tengamos mucha más referencia, muchos más ejemplos que podamos compartir y muchos más eventos como estos. Alejandro, gracias. Tampo, que las programas de San Francisco, Luis, gracias también por el apoyo de ser socio y de apoyar la atención. Gracias. 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 Circo Dragón presenta CEMPA, México. Tradiciones de vida y muerte. Un viaje espectacular que fusionan tradición y vanguardia, donde más de 20 artistas te llevarán a través de un asombroso recorrido cultural. Torreón, 6 de octubre, 4.30 de la tarde en el Teatro Nasas. Adquiere tus boletos en la que llamo a la página de NewTicket. Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Habla su amigo Luis Caballi. Este 19 de octubre estaremos en mi aniversario, un homenaje, donde tendremos 28 artistas en escenas y tendremos a mi madrina, a Chiquis Luis, que estará cantando conmigo. Chiquis. Contentísima de acompañarte en tu 40 aniversario. Vamos a estar echando bohemia, ranchera, mariachi, vamos a estar un elenco padrísimo para que se la pasen increíble. Y lo mejor es de que este evento es por una buena causa. Así es, un evento con causa para el asino de ancianos, doctor Samuel Siva. Así es que apóyalos. Así y los esperamos. Comen sus boletos desde ahorita. Así es, 19 de octubre en Metrópolis, homenaje a Luis Caballi. Teatro Estelar presenta El Tejido de los Sueños, un viaje espectacular inspirado en el fascinante y misterioso universo de la pintora surrealista Remedios Varo. Sus personajes cobran vida a través del arte circense, la danza, la poesía y la música. Una experiencia inmersiva que te transportará a un mundo de ensueño. Próximamente, teatronazas, boletos en taquilla y new ticket. Te saludamos de Cool Morning, globos y sorpresas. Te platicamos nuestros servicios. Tenemos los desayunos sorpresa, globos y flores, renta de mobiliario y decoración con globos. Estamos como Cool Morning en TikTok, Instagram y Facebook. ¡Somos Cool Morning! ¡Gracias por estos nueve años! ¡Gracias por ver el video!